... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a la pantalla de Pares TV. Estamos en el Polideportivo de la ciudad de Luján para vivir una nueva jornada de handball. Hoy handball masculino, un lucé, recibe a Vilo, a Vicente López, líder de la competencia. El equipo lujánense que quiere terminar con este torneo irregular que le tocó en esta parte del año. Como siempre, el handball lo vivís en Pares TV, canal 19 de la TDA y en www.parestv.com.ar. Con el trabajo de Ariel Senestro, mi nombre es Lucas de Jesús. Te invitamos a vivir el handball en el canal de Luján. Este torneo de la quinta división de la FEMEBAL. La orden del árbitro, el partido en marcha y tenemos handball en Pares TV. Ya están jugando un lucé y Vicente López. Pelota para Federico Nussbaum. En el centro, ya la movía el número 11, Margari. Va el lateral. El lanzamiento y el gol de Vicente López, el primero del partido. Fue para el número 9. Para Diego Maroni, se filtró por el lateral izquierdo. Arriba Vilo por 1-0. Miguel Rodríguez con la pelota. Juega el 6. Grati. Quiere Agliani. Va Álvaro. Gol de Unlu. Buena corría de Álvaro. Empata el partido. Unluce 1. Vilo 1. Luis Agliani. Va Joaquín. Este es Grati. Pediría como extremo. Deja para Álvaro Agliani. Se la juega Piro. ¡Rodríguez! Golazo, golazo, golazo de Unlu. La calidad de Miguel Rodríguez. Unlu pasa arriba. Por 3-1. Segundo gol. Para Piro. El 6 de Unlu. Margari que la mueve. ¿Cómo se entró? Balón se... Buen pase filtrado. Se trabó. El número 2. Zafó a Unlu. Sí, zafó. Se trabó ahí en esa zona que es terrible. Y golazo del Gu. Recontra golazo del Gu. Gasser. Se filtró. El número 29. Se la jugó a él. Sacó ese latigazo de derecha. Pelota para que se venga Vilo con lanzamiento de zurda. Ay, ¿entró? ¿Entró o no entró? Toda suya. Y habría que reír la repe. Para mí no entra. Hay un par de veredictos que no estoy en acuerdo con los árbitros. Pero bueno. Para mí tampoco entró del todo. Pero... Lo cobró. La señora jueza Carla Pereira. En el pivoto Gasser. Grati. Grati. El arquero rebote. Gasser. Gol. Gol de Unlu. Gol de Unlu. Arriba el equipo de Unlu. Lo gana por 6 a 5. Quería Margari. Vale 11. Y ahora es culpa de Grati para la contra. Y se va, y se va, y se va. Va Joaquín. Va Grati. El pase filtrado. ¡Está gol! Gol de Unlu. Gol de Gencarelli. Gran contra de Grati. Pase filtrado filoso de Grati para Gencarelli. Arriba Unlu. Que lo gana por 1. Contra golpes veloces de Unlu. Sí, por eso defienden siempre 5 a 1. Y Miguel es bien adelantado para poder salir rápido. El tele con el pie. El tele con esa zurda. La gol grita de Lorenzi. Grati. Va Agliani. Gol. Gol de Álvaro. Gol de Agliani. 9 para Unlu. 6 para Vicente López. Valen Reglatore. La recupera bien Unlu. La contra para Piro. A ver está. Va Rodríguez. Gol. Ay, pisó, 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 pisó. Ay, cuántas dudas. Cuántas dudas que me quedaron. ¿Pisó o no pisó? Y es una jugada muy rápida. Yo creo que no. Porque el pie firme lo empieza a hacer en 9. Pero bueno. Si el árbitro vio eso. Pero bueno. Hay que ver la situación de partido siempre. Lorenzi. El pase. Se le escapa. Aforte. Y la contra. Gol. Golazo. Golazo, 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 golazo del tele. Por Dios. Que viva el Humboldt, diría algún relator. Que el golazo del tele. Espectacular. Sí, la verdad que sí. Qué bueno que lo pudo ver ahora en el segundo tiempo. Porque en el primero también lo tuvo muchas veces para hacerlo. Pero bueno. El pase filtrado. El paro que le dice que no. Y el rebote para Unlu. A ver, a ver, a ver. Perota para Vilo. Va Fabricio. Va Fabricio. Con Agliani. Álvaro que va. Gol de Unlu. Con un poco de suspenso. Con un poco de suspenso. Descuenta Unlu. Deben empezar a defender mejor. Porque estaban defendiendo muy mal. Con Gasser. Con Grati. Gencarelli. Grati que se la juega. Grati. Gol. Gol de Unlu. Lo necesita. El equipo lujanense. Descuenta y se pone a tres. Gol de Juaco Grati. Lo encabeza Piro. Va Rodríguez. Camino. Uh. El top petazo. Entre los dos. El choque duro. Y no sé si la saca Barata recente. No sé. No vi que el árbitro igual amagara hacerle algo. Porque él fue de frente. Ya él fue muy dura. Pero fue de frente. La mueve el equipo. Lujanense. Dirigido por Germán Cano. Rodríguez para Gencarelli. Piro. Grati que va. Piro. Golazo. Golazo. Golazo de Unlu. Que empata el partido. 17 para Vilo. 17 para Unluce. Muy bien movido para Unlu. Y muy bien visto el lanzamiento de Miguez. Porque Vilo no se lo esperaba. Ese lanzamiento de afuera de Miguez. Entre Unluce y Vicente López. Vilo el líder. Unlu que va con Grati. Ataque. Le cobraron. Ah, no. Ay, señor Mariano Vázquez. Toda suya. Yo creo que no era para exclusión. No sé si le habló. No lo vi. Pero tampoco para mí era falta en ataque. No, fue falta en ataque que cobró. Sí. Habló gratis y por eso la exclusión. Sí, pero para mí le está dando el partido a Vilo casi. Recente que va. Gol de Unlu. Para sacarse la mufa. Empata el partido Unluce. 19-19. Pérdida, pérdida, pérdida. Será balón para Unlu que busca el empate. A ver está. Tejedor, tejedor, tejedor. Guille, guille, guille. Gol. Gol de Unlu que empata. Partidazo en el poli. 20 para Unlu. 20 para Vilo. Con un poco de suspenso. Con un poco de dramatismo. Apareció guille, tejedor. 20 segundos. Vilo gana 21-20. Unlu debe defender rápido. Y allí van todas las personales. La mueve Vilo. Ahí pasivo. Y pérdida. Y lo puede empatar. Y no libera. Y no libera. Y no libera. Y no libera. No libera. Y la roja para el hombre de Vilo. Porque era una contra sin defensa de Vilo. Últimos 9 segundos. Por el empate Unlu. Que igual hizo un partidazo. A ver. Último ataque del partido. Será para Unlu para empatar el partido. Reloj en marcha. Rodríguez por la última. Va. ¡Piro! El arquero rebote. La jugada tejedor. Será pelota para Unlu. Y se termina el partido. Qué lástima. Lo de recién. A ver, a ver, a ver. Tiro libre. Tiro libre. Será la última. Bueno, lo que faltaba del partido. Por Dios. A ver, tejedor. Complicadísimo, pero... Va tejedor. Desviado. Afuera. Se terminó el partido. Partidazo de handball. En el poli. Para aplaudir. Un largo rato. Con muchos condimentos. Y que viste como siempre en Pares TV. Canal 19 de la TVA. Y en www.pares.tv.com.ar Con el trabajo de Ariel Cenestro. Los comentarios. Te dan a Chiriliano. Mi nombre es Lucas de Jesús. Gracias por elegirnos. Y será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!